La UE dijo que los resultados publicados por el CN chavista no pueden ser reconocidos sin pruebas que los respalden. A través de un comunicado, el bloque comunitario solicitó la verificación independiente de los resultados electorales en Venezuela. La UE expresó su profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y aseguró a través de un comunicado que el régimen no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, a pesar de su compromiso, no ha publicado las actas de votación de los colegios electorales. La UE declaró que, sin pruebas que la respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CN no pueden reconocerse. Además, señaló que cualquier intento de retrasar la publicación completa de las actas de votación solo arrojará más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. Actas publicadas por la oposición y revisadas por organizaciones independientes sugieren que Mundo González Urrutia sería el ganador por una mayoría significativa. Ante esto, la UE pidió una verificación independiente de los registros electorales, indicando que debería ser realizada, si es posible, por una entidad con reputación internacional. En este contexto, la UE subrayó la importancia de mantener las manifestaciones y protestas de manera pacífica. Hizo un llamado a la calma y moderación, instando a las autoridades y fuerzas de seguridad venezolanas a respetar plenamente los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y de reunión. A su vez, el bloque manifestó su preocupación por el aumento de tensiones arbitrarias y el acoso continuo a la oposición. Exigió el fin de estas prácticas y la liberación de todos los presos políticos, afirmando que la UE está seriamente preocupada por el creciente número de detenciones arbitrarias y el continuo acoso a la oposición. Además, valoró los esfuerzos de socios regionales para promover el diálogo y una solución negociada a la crisis. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única manera de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica", señala el texto. Este sábado, siete países de la UE ya habían pedido a las autoridades chavistas que publiquen las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral. En esta iniciativa, promovida por Italia y Francia, expresaron la profunda preocupación por la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado domingo. Hacemos un llamamiento a las autoridades venezolanas para que publiquen sin demora todas las actas de votación con el fin de garantizar la plena transparencia e integridad del proceso electoral, se lee en el texto firmado por España, Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal. En la declaración explican que, la oposición indica que ha recogido y publicado más del 80% de los registros de votación producidos en cada colegio electoral y que, esta verificación es esencial para reconocer la voluntad del pueblo venezolano. Los derechos de todos los venezolanos, en particular de los dirigentes políticos, deben ser respetados durante este proceso. Condenamos enérgicamente cualquier detención o amenaza contra ellos, añaden. Asimismo, los países firmantes afirmaron que, debe respetarse la voluntad del pueblo venezolano, así como su derecho a protestar y reunirse pacíficamente. Continuaremos siguiendo de cerca la situación junto con nuestros socios y apoyando el llamamiento del pueblo venezolano en favor de la democracia y la paz", agrega la declaración.